La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 vecinos, amigos, devotos de vuestra madre Santa María de Montecalmero y hermanos en el Señor. Quiero en primer lugar daros la bendita, no sin antes agradecer las palabras de un presentador, don Daniel Gallardo, amigo y en su hecho colaborador mío en el desarrollo de Campanilla entre los años 2012 y 2014. De igual forma, quiero expresar un poco de agradecimiento al Presidente de la Asociación Cultural de Nuestra Señora del Carmen y a su junta directiva, por haber puesto en sus ojos el vivir de persona para pronunciar este premio. Elección que me llena de orgullo, pero asumiéndolo como un gran honor y responsabilidad. La responsabilidad de pregonar a María en su apelación de Nuestra Señora del Carmen. Pregonar el día más grande de mi vecino. Pregonar la salida profesional de nuestra patria. Hoy vengo a ingresar esa lista de los que fueron pregoneros de la asentación de la Virgen del Carmen de Campanilla. Amigos y compañeros, Marisa, Ariel, Blas, Ida, Pablo. Pregonemos de la historia reciente a lo que hoy veo uno llevando rara este nombramiento. Y con el fin que hoy, a través de nuestra elección, conozcamos mejor a la Virgen del Carmen y lo que ella simboliza. Si hay algo que le chacaría de un pregón, es su justa medida en el tiempo, su mensaje claro y directo, y el que se trate de un pregón salido del corazón. Creo que este pregón cumplirá esta premisa. En verdad os digo que siento mi palabra indigna para esta tarea, y solo espero que mi palabra se convierta en el mejor eje de nuestra visión, de nuestra Virgen hacia vuestro corazón. Confío en que ella me sirva. También que la raíz será todavía cada uno de las presencias de vuestra asistencia. Y si me lo permitís, dedicaré mi pregón a la Virgen del Carmen. Gerber causa mi razón de lo que hoy escucharéis. Os tengo que confesar que este pregón ha salido de lo más profundo de mí, y que la imagen de nuestra Virgen ha estado presente en cada una de las letras que he planteado. Quiero por último dedicarla también a mi esposa y a mi hija, las dos mujeres más importantes de mi vida. Un último recuerdo, aquellos devotos de nuestra Virgen que os gustan, y que descansan sobre el manto de los que maten al regazo de sus faltas, compartiendo con ella la vida eterna, la mayor recompensa para los cristianos. Aprovecho la oportunidad para mostraros también mi sentimiento con esta tierra, a la que tanto adoro y por la que tanto he trabajado. Y mala, mientras mala, no hay un sitio mejor en el mundo para vivir, siempre bajo la tenta mirada bendición de la Virgen del Carmen. También quiero mostraros mi satisfacción con la promesa que hace unos años nos dice, y que hoy está un poco más cerca. Cuando el objetivo de un grupo de personas es dar punto a la imagen de la Virgen, con la ayuda de vuestros directores de la Virgen, si os organizáis como hermandad y convivís como tal, tenéis que dar el paso necesario final. Sois parte de la Iglesia, y por tanto tenéis que actuar como parte, cambiando vuestro modelo organizativo a la hermandad, porque ya os sois de facto. Hoy me congratulo y os felicito, porque sé que ya queda poco para que conseguáis este objetivo. El Escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción carmenita, por la inscripción de la orden carmenita, en la esperanza de su protección matrimonial. El Escapulario del Carmen es un sacramental, un signo sagrado, según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la inscripción de la Iglesia. En torno al siglo XIII nace, en el Monte Carmelo, la orden de los carmenitas. Esta orden sufrió importantes vicisitudes que a punto estuvieron de acabar con ella, y que daban lugar a que el Superior General de la Orden, San Simón Estrón, suplicara insistentemente la ayuda de la Santísima Virgen. Fue en 1951 cuando la Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se repareció con el escapulario de la Orden en sus manos, y le dijo, tú y todos los carmenitas, tendréis el privilegio que quien muera con él no padecerá el fuego del dolor, es decir, quien muera con él se salvará. Mi vinculación con la Virgen del Carmen me viene desde la cuna. Cuando mis padres herradicieran a ella para la prescripción de su matrimonio, y el posterior mortifluo de sus hijos, quizás esta prevenida vinculación con la Virgen del Carmen forjó mi devoción hacia la Virgen María. Tenemos que ser conscientes de que María fue la mujer más importante de la historia de la humanidad y de su crecimiento, elegida por Dios para la misión más sacrificada para un ser humano, la entrega de mi hijo a los demás. No fue hasta el año 2012 cuando el destino vino a ponerme en campanilla. A pocos días de mi llegada al distrito, me pusieron frente a ti, señora. Gracias por aquel momento con el que empezaba mi historia con la Virgen del Carmen de Campanilla. Aquel día recibí la medalla que hoy nuevamente prende en el cuello. No son pocas mis visitas a Campanilla desde entonces. Muchos los sabéis. Manteniendo mis lazos de diálogo con este distrito, porque si a la Virgen de Campanilla fueron venidos y nací una familia. Prueba de ello fue mi vinculación con esta asociación cultural con mi los miembros siempre he mantenido una excelente relación con su presidente a la cabeza. Siempre dispuesto a colaborar con su vecino y con su marroquia. Siempre habéis hecho una excelente labor que hoy os agradezco públicamente desde este atributo. Con toda seguridad, la Virgen del Carmen os habrá guiado toda esa organización. Poco después de abandonar la humanidad de este atributo y digo laboralmente, ya que nunca lo abandoné sentimentalmente, regresé muy cerca desde Poqueta y acogedora capilla de la calle Lugín Mariquín, la cual solía frecuentar en alguna ocasión. Quiero deciros que hoy tengo una labor que desempeñar. Hablaros de devoción, de amor, de tradición y de cristiandad. Todos los presentes nos reunimos en torno a ella, icono de la Virgen. Y eso nos hace cristianos, porque Campanillas es cristiana, de punta a punta, ya sea en la vocación de las Mercedes, Fátima, Victoria, Rosario o del Carmen. Cinco vocaciones para nuestra madre. Hoy se acerca una fecha singular, la de nuestra patrona, Santa María del Monte Carmelo, nuestra Virgen del Carmen, devoción universal que traspasa fronteras. Hemos de prepararnos para ello. Hoy comienza su novena y tenemos que acompañarla con el pueblo, como si una profesión diaria de fieles se tratase. Con la novena nos preparamos para su fiesta, el próximo 16 de julio, cerrando con notas de oro esta emotiva romántica con su profesión triunfal. No se trata de hablar de una simple salida profesional, sino de lo que supone el paso del índice del cambio por las distintas calles de nuestro barrio. Con ella se abre nuestro corazón al paso de su trono sobre los pies de sus portadores, pies de nuestra madre que la acercan a cada rincón de su barrio, barrio volcado por ella, emoción, pasión, lágrimas de alegría al paso de nuestra patrona, porque hoy es ella quien viene a visitar, en cada calle de campanillas, en cada esquina, por cada barco en el que se cruza, haciendo por un día feliz a quienes por desgracia no pueden visitarla en su templo. Ese ha de ser el fin de su profesión, acercarla a quien no puede estar con ella en su templo, pero sí con su corazón del que es dueña cada día de la hermosa. Gracias. Un año más se repiten estampas, estampas de tradición, recuerdos informables de nuestra mente. Si hay algo en esta profesión es que con ella se mantiene la esencia de un viejo escenario, formando y elegido por su revoque, rememorando cada año la imagen, la marcha, es el mundo en el que deroto la contempla, en el mismo lugar, a los mismos sones y a un mismo paso. Gracias a los que ponen música a tu pie, gracias a los que te han encaminado a tu paso y gracias a los que te lanzan de gallia por tu calle, porque somos mi calle y por eso eres patrona de este barco, patrona de Caesas Máñez. 14 de julio no hay mayor deseo para unos padres que contar con la bendición de la Virgen y de la vida de Dios. Hoy es el día. No perdáis esa oportunidad porque son pocas las ocasiones en las que podemos lograr que esto sea siempre en toda la vida. Un hijo bautizado recibe a Dios en su alma y un hijo presentado a María contará con su bendición el resto de su vida. Como decía, hoy es el día. 15 de julio no todo es la profesión, la ofrenda es importante y tenemos que ser conscientes de lo que supone esa ofrenda en forma de flor. No solo traemos flores para nuestra madre, cada flor contiene un mensaje, contiene un deseo, contiene una pregaña, contiene un gracia y un infinito amor a su bella. Campanillero, participa en esa ofrenda para que ella lleve un oración hasta su bella. Es 16 de julio, una miel desnistial se respira en Campanilla. Campanilla está de fiesta y no por su fecha, sino porque la madre de Dios sale de la calle. ella está más cerca y más presente que nunca. Se abren las puertas de su templo y comienza a caminar entre las cabezas de un pueblo de perderas. Así, es como tomar canaplata, se adentran nuestros corazones al son de la música escogida y con el paso de él. La caixa rosa frangosa, ella la hace estrecha porque la llena con la devoción de su pueblo, de ese pueblo que le resta durante un año y que espera con emoción e impaciencia el día de hoy. Sucesivamente, vamos ganando metros bajo el ganto, otorgando las mayores gracias a tu gente, a tu pueblo, a tus devotos. La profesión se adentra un poco a poco en ese año son presidio de calles que serán bendecidas a los pasos. Calles como Diego Rappella, Ignacio Sánchez Mejía o José Fernando Carvajal, titulares que te dan la bienvenida y te rinden preemtesía por cada vía que atraviesas. Calles de color especial, estrecha, con ese encanto que mereces, monopolio, gafis de sebolla, hortensia, en el camino de los gafines. A la manja del maestro José Calderón, al paso del mayor evento normal de este año, la corrupción de su fe. Madre del Carmen, Madre de Dios, Señora que Dios y Cogida, primer sacario de Cristo, mediadora de nuestra salvación, estrella del mar, Virgen que camina sobre la agua, faro de la cristianidad, flor del carmel, rama del viejo de Eusatel, encaje de puma de nuestra costa, iris de la aventura eterna, félix de la emulsuna, clemencia de consuelo, doctora de los frasales de tus novios, la afrodurión de la tierra, timón de nuestra fe, capitana de nuestra vida, vencedora de todas las tormentas, reina de la prefea, reina de la esperanza, reina de los cantinero, reina de la paz, bendita reina del carnero, virgen del carnero. Y qué mejor manera determinar y dominar, que con la vía más antigua y la mayor soberana de Campo Incias, esa vía querió pasar muchas generaciones de negocio. Llegamos a la calle Prima y Cris, aquella que querió crecer este barrio, aquella que fuera vía de entrada del barrio, aquella que fuera primer núcleo poblado del barrio, siendo testigo de la construcción del primer cordijo de la Vega, el cordijo Victoria, en el siglo XIX, el pionero de otros tantos. ¿Cómo no iba a ser tu casa esta caña? En ella se fijó el primer templo católico de la campanilla que hoy conocemos y donde llegaste al barrio tienes tu casa. Ya se tiñe el color del cielo en esta calle, el color de la noción de tus regozos que con júbilo y alegría te trajeron de nuevo a casa. Gracias señora por tu abrazo, gracias señora por tu ayuda, gracias señora por todo lo que nos dice y lo que nos da cada día, gracias señora por ser nuestra reina, gracias por ser la reina de campanillas. He dicho a la Gracias. 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 Gracias.